Se terminó, tomó el camino de no hay vuelta atrás No se despidió, quién sabe dónde acabará Bajo el telón, sin esperar el acto final La noche fue de dos, el día del que corra más Ahora quién te abrazará, que lo necesitarás Cuando todo por cenar se convierta en pólvora mojada Para que esto siga igual, te tendrías que clavar Más agujas de pajar, que remiendos caben en un alma No cruzan la pared, ni una mirada amarga Ni balas de papel Por mí está bien, tú quédate la cara y yo los pies Que no quiero ver la máquina oxidada en un andén No habrá más ley de reina sin corona ni laurel Ni vaivenes que se conviertan en un porqué Ahora quién te abrazará, que lo necesitarás Cuando todo por cenar se convierta en pólvora mojada Para que esto siga igual, te tendrías que clavar Más agujas de pajar, que remiendos caben en un alma No cruzan la pared, ni una mirada amarga Ni balas de papel Recorrer caminos que no acaben salpicando Si preguntan, diles que me fui hacia otro lado Que empecé despacio, pero se me fue la mano Que perdí la fila y me hice despistado Ahora quién te abrazará, que lo necesitarás Cuando todo por cenar se convierta en pólvora mojada Para que esto siga igual, te tendrías que clavar Más agujas de pajar, que remiendos caben en un alma No cruzan la pared, ni una mirada amarga Ni balas de papel Ni balas de papel